Estamos en la cocina, el lugar feliz de muchos de nosotros. En esta época es tradicional que en muchos hogares se preparen mieles como la de Chiberre, que es la más usada, o dulces como el de coco. Hoy justamente la chef y autora costarricense Isabel Campabadal nos hace el honor de acompañarnos porque nos trae una receta fácil, económica, además deliciosísima y muy especial para ella porque es original de su mamá. Así que no se pierda detalle de este riquísimo dulce de coco. Doña Isabel, qué honor estar con usted. Gracias, gracias Randall. Buenos días y encantada de estar de vuelta en Buendía. Dígame una cosa, yo tengo una duda. ¿Por qué se llama dulce de coco y no miel de coco? ¿Hay alguna diferencia entre dulce y miel? Claro que sí, las preparaciones son totalmente diferentes. La miel, ya sea de coco, de Chiberre, de Coombro, se hacen a base con tapa de dulce y especias. Podría ser canela, nuez moscada o jengibre. En cambio, una preparación de un dulce de coco lleva huevos, azúcar, mantequilla. Entonces son dos preparaciones totalmente diferentes. Ahora, ¿qué piensa usted sobre este producto estrella? Digamos, el coco es versátil, aparte de delicioso. Bueno, claro que sí, porque lo podemos usar tanto en platillos salados, digamos, en el rice and beans, en camarones, empanizados con coco, como también en platillos dulces, cocadas, quequitos, tartaletas. Entonces, es un ingrediente muy versátil. Ya. Ahora, como dije hace un ratito, esta receta me imagino que tiene un significado muy especial para usted. Su mamá se la enseñó, entiendo, ¿verdad? Exactamente. Cuéntenos un poquito la historia. Es una tradición de familia y siempre la hacíamos para Semana Santa, porque de pequeños vacacionábamos en Grecia. Mi mamá estaba a cargo del departamento postre, llamémoslo así. Entonces, bueno, hacíamos empanaditas de chive, repastelitos de piña, arroz con leche y, por supuesto, dulce de coco. Qué cosa más deliciosa. ¿Qué otras cosas tradicionalmente hacían en su casa? Bueno, mamá le encantaba cocinar. Es más, de ella fue que yo aprendí. Hacía pan dulce, hacía mucha cosa dulce, galletitas, toda clase de queques. Yo creo que ahí es mi amor por los queques. Qué cosa más deliciosa. Bueno, cuéntenos los ingredientes que necesitamos para hacer este dulce. Bueno, son ingredientes muy sencillos. Tenemos el coco, tenemos azúcar, tenemos el agua de coco o leche de coco, como quieran llamarla, los huevos y la mantequilla. Hoy en día la preparación del coco se nos simplifica. Porque antes, bueno, cogíamos el coco, le hacíamos los huequitos, le sacábamos la leche. Luego en el horno se quebraba y se rayaba. Hoy en día lo venden seco. Entonces se hidrata en agua hirviendo 15, 20 minutos, se cuela. Tenemos el coco que prácticamente nos queda como coco fresco y el agüita es la leche de coco. Ok, entonces yo eso lo consigo en el supermercado ya así. Conseguís el paquetito. El paquete que viene seco. Que viene seco. Coco seco. Coco seco, lo pones en una olla al fuego con agua, dejas que hierva y por unos 20 minutos más o menos luego lo colas, te queda todo esponjoso y la lechita o agua que queda es lo que vamos a usar en la preparación. Ah, qué bien. Entonces te simplifica la vida. Claro, no hay que rayar el coco. No hay que rayar el coco, exactamente. Que es bien complicado. Bueno, los que tienen acceso a cocos, ¿verdad? La gente que vive en las costas. Sí, eso es diferente, pero uno aquí citadino, yo creo que esa es una manera más fácil. ¿Verdad? De simplificarlo. Exactamente. Bueno, ustedes van a poder ver aquí, ya están en pantalla los compañeros mostrando la belleza del dulce de coco que nos trajo doña Isabel y en diferentes presentaciones. Bueno, manos a la obra. Bueno, gracias. Ahora, yo traje una preparación bastante terminada porque es un proceso de 20, 25 minutos. Lo que hacemos es que ponemos primeramente en la olla el coco, agregamos, son dos tazas de coco. Esta es una receta pequeña de cuatro porciones, se puede doblar, yo la tengo ahí doblada perfectamente. Agregamos el azúcar y agregamos aquí la leche de coco. ¿Todo de una vez? Todo de una vez. Entonces, este es el momento en que lo ponemos al fuego y empezamos a moverlo, pero como les decía, esto dura 20, 25 minutos más o menos. Pero lo que podemos hacer, entonces yo les traje esta preparación para que vean cómo debe de quedar. Ya adelantado. Esta es la idea para que luego quede crujiente. Ya está aquí adelantado después de 20, 25 minutos de revolverlo de vez en cuando. Hay que estar, eso le iba a preguntar, si hay que estar constantemente revolviendo o hay que dejarlo. No, hay que dejarlo de vez en cuando. Ya cuando ven así que queda como un juguito, ya está. Entonces, lo que hacemos lo vamos a pasar aquí a este tazón para que vean tal vez mejor la consistencia. Claro. Sí, queda como con un juguito. Queda como un juguito, exactamente. Y entonces ahora vamos a quebrarle dos huevos, un huevo, dos huevos, se les da una batidita nada más como para quebrar la yema. Ok. Y la agregamos a la mezcla de coco. Y al mismo tiempo tenemos 30 gramos de mantequilla suave que también la agregamos. De esta manera revolvemos bien todos los ingredientes. Ustedes no se preocupen porque ahorita les vamos a poner las cantidades, la lista de ingredientes. Exactamente. Para que puedan pegarle un pantallazo y si no, de todas formas ya saben que siempre en el Facebook subimos más tardito todas las recetas. Así que concéntrense en ponerle atención a doña Isabel y la forma en la que lo está preparando. Entonces. Y luego vemos lo de los ingredientes. Una vez que tenemos todo revuelto, tenemos un pairecito. Este no lo engraso porque es de losa. Ok. Y vamos a poner la preparación y aquí es a donde entra al horno entre 150 pareja de los 180 centígrados y por unos 30 o 40 minutos. Y está listo. Eso es todo. Si al final quieren darle un toquecito del broil para terminarlo de dorar. Como este. Como este. Exactamente. Para que quede más lindo de presentación. Claro, se ve hermosísimo. Ahora, le pregunto, ¿se sirve caliente o frío? Mira, yo lo sirvo a temperatura ambiente. Ambiente. Es más, si queda en la casa, que casi nunca queda, nada más lo tapamos con papelito de aluminio y lo dejo por ahí para el día siguiente. Ok. ¿Con qué se le ocurre a usted que podríamos acompañarlo? Yo sé que solito debe ser ya el postre estrella. Bueno, siempre es como solito. Pero mira, con una bolita de helado de coco quedaría deliciosa también. ¿Verdad? O de vainilla. O de vainilla, cualquiera de los dos. Ok. Bueno, vamos a colocarles en pantalla la receta, digamos, con las porciones que doña Isabel nos está recomendando. Esta sale para cuatro porciones. Recuerden que si quieren más, pueden doblar las cantidades. Dos tazas de coco fresco rallado, que puede ser este que ya les contó también, el que venden en el supermercado. Este que es seco, se hidrata de la forma en la que ya les contó y lo tienen ahí para que no se compliquen mucho la vida. Una taza de azúcar, tres cuartos de taza del agua del coco, dos huevos ligeramente batidos, nada más para romperle la yema, como ella dijo, y treinta gramos de mantequilla. ¿Va al horno por cuánto tiempo? Treinta, cuarenta minutos. Ok. Hay que estarlo viendo y al final, como te dije, le pueden poner un poquito el broil para que quede bien bonito. ¿Quieres qué cosa? Me va a tocar a mí probarlo. Claro, por supuesto. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Le damos viaje. No, 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 usted me dice. Claro que sí. Tal vez uno de los pequeñitos. Bueno, aquí estás. Qué cosa más del... Vamos a ver, ya. De solo verlo, vean la belleza, ¿verdad? Porque todo entra por la vista, doña Isabel. Todo entra por la vista. A ver, están todos diciéndome que les guarden. Vamos a guardarles, por supuesto. Doña Isabel, qué suave que es. Es delicioso y vieras que era divertido. Chiquillos, nosotros hacíamos fila, había algún tarrito bonito con cucharas. Entonces, íbamos cogiendo una cuchara, íbamos pasando, íbamos cogiendo lo que nos tocaba a cada uno. Claro, algunos iban con cuchara grande. Claro, para aprovechar. Para aprovechar. Pero es rico, ¿verdad? Tienen que hacer la receta. Queda melcochoso. Queda melcochocito. Es lo que me encanta a mí. Queda melcochocito. Y el sabor que tiene es espectacular. Ahora, esta orillita más tostadita debe ser una cosa deliciosa. Muy bien. Queda muy crujiente, muy rico. Doña Isabel, muchas gracias por compartir con nosotros esta receta tan deliciosa. De verdad, se los digo, tienen que hacerla. Yo creo que sí. Porque además, pienso que es bastante fácil, ¿verdad? Es muy fácil. Son cinco ingredientes. La preparación es un poquito más lenta, pero en el medio uno puede ir haciendo otras cosas. Perfecto. Muchas gracias. La presentó lindísima, además de la gallinita que le regaló su alumna. Mi alumna. Esa gallinita hecha con el coquito. Vean la que linda. Sí, es una artesana, no sé si es paraíso o por Cartago. Algo de Cartago. Pero me encantó. Nada que ver con el dulce coco, solo que como estaba hecha con el coco, pensé que era un detalle. A nivel de decoración usted está, mire, o sea, no hay que cosa más linda nos preparó aquí en la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias de nuevo, doña Isabel. El contacto de doña Isabel Campavadal, 88-7305-41 y también tiene el correo electrónico icampavadal.com. Muchas gracias, Rand. Gracias a usted porque ha sido un verdadero honor que nos acompañe hoy y que nos dé esta receta que yo sé que además viene del corazón de su familia y que además se los garantizo, háganla. Les va a encantar a todos. Muchas gracias, Rand. Lindo fin de semana. Igualmente. Un placer. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.